Este escenario es común en Ecuador desde hace cuatro meses. Los incendios forestales en la zona ya cobraron la vida de cinco personas y dejaron más de 50 heridos. Para disminuir el golpe ambiental, Chile envió tres especialistas. Además, Brasil, Colombia y Venezuela enviaron hidroaviones y varios helicópteros. A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, los candidatos Hugo Chávez y Enrique Capriles enfocan sus fuerzas para ganar el voto de los jóvenes. Es una manera de nosotros los jóvenes sentirnos identificados con él y no como dicen otros medios que tratamos de venderlo o rejuvenecerlo. Esto tiene un trabajo real. Es joven, tiene nuevas ideas y es algo nuevo, algo refrescante para nuestro país. Lamentablemente mucho tiempo no se hizo nada y necesitamos algo distinto. Un grupo de científicos brasileños afirman estar cerca de encontrar la manera de erradicar el dengue en Suramérica, Asia y África. Se espera que al introducir una bacteria al mosquito se logre detener su sistema reproductivo.